Espectacular final que tuvimos en el día de hoy en la Vuelta a España. El primero en lanzar el sprint ha sido Jasper Fiksen del U18 Emirates a 200 metros de meta, tomando a todos por sorpresa con su fuerte remate, pero el Ducone Kruistet que había hecho un excelente tren de velocidad no dio nada por perdido y el irlandés Sam Bennett lo ha emparejado y superado justo en la línea de meta. Bede suma su séptima victoria de la temporada y su tercera en Vuelta a España. Para mañana tenemos etapa de media montaña, exigente jornada de media montaña antes de la llegada a los Pirineos, una etapa ideal para emboscadas, sobre todo en la segunda parte del recorrido. Las subidas al Alto de Vío de segunda categoría, el Alto de Fanglo de tercera categoría y el Alto de Petralba de segunda categoría. Esta última a 18 kilómetros de meta podrían romper la carrera antes de la llegada a Sabiñanico. Por otra parte, en el Giro de Italia se presentó un hecho incómodo para la organización del Giro. Tenemos a JJ con todos los detalles. Recordemos que la etapa se recortó por petición de los ciclistas. Hubo un diálogo, algunos dicen, lo llaman protesta. Antes de comenzar el recorrido en Morvecno, que era donde estaba estipulada la salida, estaba diseñada de 258 kilómetros. Hubo un acuerdo con la dirección de la carrera y se bajó el recorrido a 123. Se trasladó la salida para uno de los puntos intermedios, respetando la presencia de los dos sprints. Adam Hansen fue el vocero de la Asociación de Ciclistas Profesionales, que estuvo en el diálogo con los directores de carrera. Trasladaron la salida y la etapa quedó reducida a una salida a Vía de Grasso y la llegada en donde estaba estipulado en Asti 123 kilómetros después. Y el ganador de la etapa fue el corredor del CCC, Josep Cerno, que hacía parte de la fuga inicial de 14 penalistas. Lanzó su ataque a falta de más de 20 kilómetros para la meta. El Dora venía tirando del pelotón, pero dejó de hacerlo porque nadie más colaboraba y el grupo decidió mejor dejar todo en manos de la fuga. Para mañana tenemos la última de montaña antes de la contrarreloj. Recordemos que solo hay 15 segundos entre el primero y el tercero en la general. Duelo por todo lo alto mañana en Sestriere, entre el Sangüe y el Ineos. El puerto de Sestriere es asequible, a pesar de subirse de forma encadenada en tres ocasiones. Así que aquí te esperamos mañana para informarte lo sucedido. Hasta pronto.